Pero a los mayores no los abandonan solo en los hospitales. Cada fin de año aumenta el número de personas vulnerables dejadas a su suerte en centros de atención distrital. En 2024, según registros oficiales, van 55 casos. Las vacaciones, los viajes y las fiestas decembrinas son las principales causas del abandono de personas mayores en Bogotá. Para los abuelos resulta esta situación dolorosa e incomprensible. A la persona que le pase eso, pues yo la considero, porque imagínese uno ya viejo y pobre y feo y de todo, pues qué más. Entonces, baila. Terrible, terrible, porque pobre las personas, ya que ellos cuando eran más jóvenes dieron la vida por sus hijos, por los nietos también. Entonces eso no es así. Para contrarrestar esta problemática, la Secretaría de Integración Social prepara la campaña Cuidemos a las personas mayores porque todos vamos para allá. Tenemos más de 90 personas mayores que han sido abandonadas en la red hospitalaria. Esto es muy similar a lo que, digamos, la atención que hicimos el año pasado que estaba sobre los 120 personas. Pero pues tenemos que esperar el cierre del año ya para saber cómo termina esta vigencia. Pero, ¿qué puede estar pasando socialmente para que se presente este fenómeno? Sí hay una falta de sensibilización frente a esto por también la necesidad de los jóvenes de adquirir nuevas experiencias. Pero lo que se está haciendo acá es que se está relegando al adulto mayor. Y yo creo que aquí es muy importante también hacer un llamado a los padres de familia para que empiecen a ser relevante nuevamente esas pautas de crianza que hacen prioridad en la familia, que vuelven a decir el adulto mayor, por ejemplo, es relevante. Si usted es testigo o detecta alguna señal de vulneración a los derechos de una persona mayor, puede denunciarla. La línea de Bogotá te acompaña en tu vejez con el número 310-879-4571.